Hola amigos de Mañaniendo, espero que se encuentren muy bien el día de hoy ¿Y qué vamos a hacer hoy? Y se estarán preguntando Bueno, lo que vamos a hacer es ver un deporte o conocer un deporte el cual no es muy conocido Como lo es el boxeo, el cual yo lo practico Y quiero que ustedes puedan ver, puedan aprender un poco más Puedan resolver sus dudas, a ver si les gusta o no Así que vamos a ello Bueno, y para comenzar, vamos a comenzar con un poquito de pera Como podemos ver ahí, es un ejercicio un poco difícil Pero pues con la práctica se va mejorando, ¿no? Luego vamos con escalera Escalera es un ejercicio un poco fácil, se podría decir Es fácil de entender y fácil de hacer Pero es necesario pues para poder ser, para poder llegar a ser un buen boxeador Aquí podemos ver un ejercicio de pecho, de presbanca Para mejorar músculo y pecho, 10 kilos y 10 kilos 20 Y para 20, 40 kilos Luego un ejercicio de cuerda para mejorar tiros Y luego a esto le llamamos sombra Sombra es practicar contra un espejo Para ir mejorando movimientos, para saber cómo lo hacemos Para pegar recto, entre muchas otras cosas más Esto, bueno, se puede ver ahí la técnica Y todo que se va mejorando Luego vamos con la llanta La llanta es para mejorar un poco de movimiento Para saber cómo movernos dentro del cuadrilátero Mientras vamos pegándole un poco al saco Pero realmente el ejercicio bueno de saco Ya es con los guantes Como podemos ver ahí Algunas combinaciones que se van Se van mejorando conforme al tiempo Y conforme a la experiencia que se vaya ganando Podemos ver un poco de bailecito Siempre hay que meterle su swimming, su doke Claro que sí Bueno, luego vamos con la pelea Donde es siempre importante tener táctica No es ir agresivo No es ir fuerte No es quien tenga más fuerza gana No, para nada Esto es técnica ¿Quién lo puede hacer mejor? Se llama sparring Tampoco hay un ganador acá Lo que se busca es que los dos boxeadores puedan mejorar Bueno, te pegan, te pegan Y también te pegan Pero pues como te pegan También tienes que recibir, ¿no? Claro, y te dan Te dan Y te dan Claro que sí Pero bueno Esto es un poco de todo, ¿no? Esto es boxeo Bueno, y aquí estamos con el profesor Carlos Tomara ¿Cierto, ¿no? El Olímpico El Olímpico Eso Bueno, profe, cuéntanos su historia ¿Cómo comenzó? Bueno, bien hice para aquí Ya Una de las razones por las cuales fue Yo nací en Cincelejo Me fui a vivir a la edad de 13 años Mi compadre Me llevaron a cambiar de vida A buscar una nueva oportunidad Y la razón por la cual Se iniciaron boxeo Fue porque Realmente quería aprender a defenderme Pero Un entrenador me dio cualidades Y dijo Este muchachito tiene talento Y casualmente ahí En esa liga Se me dieron las grandes oportunidades Para lo que vino a ser Mi recorrido como deportista Donde fui a los Juegos Olímpicos de Grecia en 2004 Fui la edad de Panamericano Fui varias veces campeón nacional Fui campeón latino Y campeón mundial Bastante previo, ¿no? Y eso pues me llevó a grandes resultados Y hoy actualmente Soy licenciado en educación física Muy bien, muy bien Bueno, pues otra pregunta Bueno, más que otra Que nos Díganse ¿Es verdad Que el boxeo solo es para la gente delgada Para la gente agresiva? Realmente El boxeo es para todos Sí, pero Realmente pues Lo que se busca O lo que se quiere O lo que los deportistas buscan Es sí Buscar la grandeza en este deporte Los sueños Las metas Los propósitos Que cumplen cuando hay disciplina Claro Cuando hay sacrificio Cuando hay disciplina Cuando se esfuerza Pues tiene los grandes resultados No es solamente para deportistas O para personas Que son pues agresivas O porque realmente Tienen la fisonomía Porque realmente Las personas que Buscan O consiguen Grandes resultados Por el esfuerzo Por el servicio La disciplina Que se quiere Este deporte Bueno profe Y una invitación Para que la gente Que no practica nada O sea practicar Un deporte individual Para que practiquen Muchos Claro que sí Bueno Invitamos a toda la población En general Que quiera participar Te invitamos A su deporte Olimpico Donde va a encontrar Muy bueno Muy bueno Disciplina Responsabilidad Trabajo en equipo Bueno Va a encontrar Todo el trabajo técnico Dirigido Para que nadie Se haga latimado Y aprenda a defender Yo creo que muchas gracias Bueno Espero que realmente Les haya gustado Este deporte Si les gustó Pues que investiguen más Que cuente más Porque van a encontrar Todo es maravilloso Este es un deporte Muy bueno Que sí Es de contacto físico Pero realmente Es algo que se disfruta demasiado Espero que les haya gustado Este video Soy Juan Diego Ballín Desde la ciudad ahorita Bucaramanga Adiós